Soy bonito, y es que como tú no hay nadie, no hay nadie Me enamoré de tus ojos, color café Me enamoré de tus labios, sabor a miel Me enamoré de tu bella forma de ser De la mujer la que tú eres De tu corazoncito, tus sentimientos bonitos Y es que como tú no hay nadie, no hay nadie Eres tú para mí, tan indispensable Así como el sol El agua y el aire Gracias por existir, mi privilegio es amarte Gracias por vivir a mi lado y llevarme En tu corazon y por todo tu amor Gracias por amarme Y es que como tú no hay nadie, no hay nadie Eres tú para mí, tan indispensable Así como el sol El agua y el aire Gracias por existir, mi privilegio es amarte Gracias por vivir a mi lado y llevarme En tu corazon y por todo tu amor Gracias por amarme Gracias por amarme Y por todo tu amor Gracias por amarme